Yo la verdad no soy muy fan de la berenjena, pero esto queda riquísimo. Vas a agarrar berenjenas, las cortás a la mitad, les haces estos cortes así, arriba, aceite de oliva, sal, mandar al horno hasta que estén blanditas. Después las pelás y las vas a mixear. Una vez que tengas hecho un puré, le vas a agregar un diente de ajo, bastante aceite de oliva, esto es tahini, pero lo podés reemplazar por semillas de sésamo, sal, pimienta y jugo de limón. Le vas a dar con ganas con el mixer o la procesadora hasta que te quede una pasta lo más lisita posible, le vas a poner un poco de perejil por arriba, semillitas de sésamo, más aceite de oliva. Lo que yo suelo hacer es comerlo con estas galletas, pero podés usar algún pancito, talitas, lo que tengas, también podés hacer bastoncitos con zanahoria. Si nunca lo hicieron, lo tienen que probar.